Bien, arrancamos. Entonces, nuevamente, nosotros definimos un acoplador de potencia o un acoplador de densidad direccional, híbrido, y o sus definiciones, que las vamos a dar en función de los valores de parámetros, que son quienes nos definen, en un dispositivo tal que puede recibir al ingreso de esa caja negra, de esa superficie, de ese valor geométrico, que depende si es medio guiado o línea de transmisión, como un dispositivo que recibe una potencia de entrada y es capaz de dividirlo, de dividir la potencia a la salida. Entonces, por lo general lo divide en puertos. Entonces, puede dividir un puerto 1, un puerto 2. Puede que sus potencias, que la potencia 1 más la potencia 2, efectivamente sea igual a la potencia de entrada. A esto lo llamamos sin pérdidas. Y cuando la potencia 1 más la potencia 2, pues es diferente de la potencia de entrada, pues aquí tiene que haber pérdidas, ¿vale? En la mayoría de medios guiados o de medios en los cuales nosotros manejamos, acostumbramos a que los cálculos se hallan en potencia sin pérdidas. Pero observamos lo siguiente. Para que una señal pueda hacer una división, si tomásemos una vista superior y geométricamente habláramos de su concepto, y para que una señal alimentada por la entrada fuese capaz o sea capaz de dividir sus señales, de algún modo tendría que tener un obstáculo. Bien, similar a lo que lo hace en su grupo. Debería tener en algún determinado momento un obstáculo que me permita golpear y ver la señal en 2. Y dependiendo del ancho o de la ubicación, bien sea que lo ponemos a este lado, lo ponemos al centro, que le pegue a un lado, que le pegue al otro, similar al que juega fútbol y le hace el gol de bandera, es algo similar, ¿listo? O que golpea hacia un lado o que golpea hacia el otro, nosotros pudiésemos decir que la potencia es dividida de una manera, pues, equitativa. No necesariamente la potencia 1 es igual a la potencia 2. ¿Listo? Y además, es muy probable que la fase de la potencia 1 sea diferente también de la fase de la potencia 2. Esto, es decir, que al tiempo que nosotros hacemos una división de potencia, pues, nosotros ejecutamos un desfase. Eso es lo que básicamente me caracteriza a los dos acopladores direccionales, pues, por su mismo nombre, ¿no? Dirección en la potencia, de este modo, o híbridos, que son los que se encargan de hacer las dos a la vez. Entonces, tenemos direccionales aquellos que solamente se encargan de dividir la potencia, e híbridos aquellos que se encargan de dividir las dos, y además aumentan en la fase. Ese tipo de estructuras están estudiadas en la literatura, sin embargo, tienen un inconveniente. Si para nosotros fue difícil hacer este tipo de análisis de forma determinística, por ejemplo, tener un plano tierra encima de un metal, ¿cierto? Y además, ahora, tener una estructura donde, lógicamente, tiene que haber un metal rodeándose, y tridimensionalmente, por ejemplo, tener una división de ese metal que no me permita, por ejemplo, realizar ese tipo de cosas, pues, nosotros tendríamos bastantes problemas en el cálculo. Bastantes problemas, ¿a qué me refiero? Porque ya nosotros necesitamos caracterizar no solamente cuánto mide esta línea de division, sino cuánto mide este ancho. Entonces, si tenemos el ancho, tenemos el alto, tenemos el beta, tenemos el épsilon, tenemos la conductividad, tenemos el lambda, que lógicamente, que depende del beta, es importante. Y además, tenemos una variación de frecuencias, que me van a dar paso a un ancho de banda, ¿cierto? Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 variables. Con, por lo general, un par de ecuaciones. Así que esto va a tener infinitas soluciones. Y nosotros aprovechamos el simulador para intentar manejarlo. ¿Cuál es la opción que entonces nosotros planteamos para intentar hacer dispositivos de microondas? Entonces, lo primero, tomar esto que ustedes acaban de observar, como lo que acabo de subrayar el negro, como un concepto que conocemos como una caja negra. Si nosotros somos capaces de tomar esto como una caja negra, pues entonces podemos caracterizar ya, no solamente los acopladores de dos, o de división de dos potencias, sino que incluso pudiesen ser infinitas potencias. Incluso pudiesen ser varias potencias de entrada contra varias potencias de salida. Y ese tipo de cosas, pues, poder caracterizarlo en función de este potencia. Para poder hacer esas caracterizaciones, nosotros lo primero que tenemos que hacer es acudir a algo que nosotros conocemos como los circuitos de microondas. Entonces, desde sus cursos, seguramente pasados, ustedes van a recordar los circuitos de microondas. Los circuitos de microondas se caracterizan porque tienen una estructura, caja negra, como si fuese un lente, ¿bien? Que dependiendo de su comportamiento electromagnético, recibe una potencia de entrada. Y a esa potencia de entrada, a voltaje de entrada, le llamamos incidente. Similar a lo que pasa con un lente, ¿no? De esa potencia de incidente, algo se retracta. ¿Qué es que se retracta? Que atraviesa el material, ¿bien? Y sale al otro lado. Entonces, si nosotros colocamos en términos reales, quiere decir que esto lo llamamos la potencia transmitida. Pero algo de esa potencia que nosotros acabamos de enviar por su naturaleza propia, rebota contra el material y lo llamamos la potencia reflejada. Y nos deja de importar un poco cuál es tu valor o cuál es tu conocimiento de la caja negra y empezamos a trabajar con algo que nosotros desde un adelante vamos a conocer como los parámetros de dispersión. ¿Dispersión por qué? Porque nosotros en realidad lo que tenemos es una señal de una frecuencia específica, tenemos la frecuencia número 1, impacta con la frecuencia número 1, da algo transmitido, algo reflejado. A lo largo de una frecuencia número 2, algo transmitido, algo reflejado. Entonces, en realidad, cuando yo tomo una potencia y lo digo en 2, lo que estoy haciendo es dispersarla. Como su mismo nombre lo indica, si es dispersión, nos vamos a trabajar en función de los voltajes. Aunque dispersión sea en potencia, nosotros sabemos que con los voltajes y las impedancias, inmediatamente podemos aclarar estos parámetros de dispersión. Y los parámetros de dispersión ese se caracterizan por ser una matriz. Entonces, no solamente esto me permite generalizar redes de puertos, puerto de entrada, puerto de salida, sino que además me permitiría tener redes de N puertos. Y las redes de N puertos se simbolizan como un anillo. ¿Por qué razón? Porque es una forma cerrada, circular, que me permitiría a mí tener valores infinitosos. Observan ahí. Si yo tuviese un anillo muy grande, pues nosotros perfectamente podríamos decir que aquí tengo un puerto de salida, otro puerto de salida, otro puerto de salida, otro puerto de salida. Y, por ejemplo, definir que este fuese el puerto de entrada. O definir dos puertos de entrada. Estos tantos puertos como yo decía. Si eso es verdad, quiere decir que en el interior, como nosotros veníamos observando, cuando nosotros hacemos el análisis de medios guiados o incluso de líneas de transmisión, nosotros aquí lo que teníamos era unos valores beta. Y esos valores beta me transmitían calcular unas impedancias TE, unas impedancias TM. Nos centraríamos más en últimas, en estas últimas, en las impedancias TM. Por su misma razón de ser, las impedancias TM anudan el campo magnético en la dirección Z y me calculan únicamente la onda de viaje del campo E de Z, que es la onda que quiero que se refleje al otro lado. O la impedancia TM, que es la impedancia propia de la línea, y esto es cuando se comporta que una línea de transmisión, cuando nosotros tenemos una estructura tipo línea de transmisión. Si nos olvidamos un poco de esto, pues lógicamente nosotros podríamos decir que aquí lo que estamos buscando es una estructura de N4. ¿Qué sería una estructura real de N4? Pues si nosotros acostumbramos a dibujar la ventaja negra, pues podría hacer perfectamente lo que ustedes acaban de hacer. una estructura que se une por acá, acuérmela, dos entradas, y que a la salida, perfectamente, tuviese que tener tres, cuatro. ¿Listo? Por ejemplo, tuviese que ser así. ¿Cierto? Tantos puertos que ustedes tienen de entrada y de salida, tuviese que ser de dos a dos, puerto uno, puerto dos de entrada, donde se acoplan las determinadas potencias, puerto tres, puerto cuatro, puerto cinco, puerto N, donde se acoplan las medidas. Ejemplo típico, pues observen la conexión de televisión y su plaza. La conexión de televisión y su plaza es la acopla de la original más fácil de la entrada y es simplemente un divisor de potencia. Ese divisor de potencia, que es el concepto como general de un acoplado, que se tiene en cuenta solamente la edición de la original de su plaza, me permite a mí tomar una potencia de entrada o varias potencias de entrada y dividirlas a la salida. Entonces tenemos un famoso splitter que nosotros conocemos que tenemos en las redes de ingreso a las televisiones. Entonces, esos famosos splitter son las generales trabajando en la televisión. ¿Listo? Y son dispositivos pasivos por una simple y sencilla razón. La potencia que tenemos al ingreso como mínimo, perdón, como máximo, va a ser igual a la suma de las potencias cuando no se da. Si llega a haber alguna amplificación en esta potencia 1 o en esta potencia 2, quiere decir que hubo una fuente 1 o una fuente 2 que fue capaz de conducir esta potencia. Y esta potencia, o la única forma que nosotros tenemos de amplificar potencia, no me olviden, es a través de los focos N, N, O, D, N, Y, que son todos formados por medio de semiconductores y que también tienen una forma definida. Y nosotros podemos hacer esto porque estamos hablando de dispositivos activos que están ingresando potencia o que están colocando un transistor de formación. Afortunadamente, a nuestras frecuencias de microondas en este momento tenemos los transidores suficientes para que trabajen. Sin embargo, en las demás estructuras, como pueden ser las impedancias, resistencias, capacitancias, inductancias, que ustedes quieran trabajar o que ya conocen, esos dispositivos no pueden ser trabajados. Y tenemos todo que trabajarlo en lugar de las leyes de Kirchhoff, trabajarlo en función de las ecuaciones de Marx. Esa es la importancia que nosotros tenemos en este tipo de dispositivos, bien sea por líneas transmisión, como calculamos el modo TN, o bien sea por medios guiados, lo menos que nos interesa son los modos T y los modos T. Si nosotros tenemos esto o este tipo de cosas, nosotros inmediatamente sabemos por caracterización de circuitos que nosotros pudiésemos tener un voltaje de entrada 1, un voltaje, de entrada 2, etcétera, voltaje I, un voltaje de salida 1, vamos a simbolizarlo, un voltaje de salida 2, vamos a simbolizarlo, un voltaje de salida 3, un voltaje de salida 4, pongámosle más bien a 8, como puestos de salida, y estos son los puestos de entrada. Si nosotros pudiéramos caracterizar esto, si nosotros pudiéramos, como en la teoría de control, poder decir que esto, estas impedancias de entrada, impedancia 2 de entrada, impedancia 1 de entrada, impedancia 2 de salida, impedancia 3 de salida, impedancia 4 de salida, e impedancia 1 de salida, inmediatamente, pues, me daría, entregaría, unos valores, de corriente 1, de salida, corriente 2, 2 de salida, perdón, corriente 4 de salida, corriente 3, y así sucesivamente de salida. Cada uno de ellos, como si fuese aproximadamente un circuito de ley de Kirchhoff podría entregarme ese tipo de cosas. La pregunta sería, ¿y eso para qué me sirve a mí? Pues, aunque ustedes no lo crean, los parámetros de distracción son automáticamente en el sentido de la porción, en el sentido de la red de 2 cuartos, es superamente fácil de calcular, pero para redes de m cuartos, si ustedes observan este tipo de cosas, nosotros pudiésemos llegar a una aproximación para una red de 2 cuartos. Y nosotros tenemos claramente definido lo siguiente. Vamos a basarnos en la red de impedancias para que ustedes lo pongan. Nosotros teníamos el acceso, por ejemplo, a un dipolo, ¿cierto? Un dipolo se caracteriza porque tiene un puerto, entrada, un puerto de salida. Si nosotros pudiésemos un dipolo o una línea de transmisión incluso, ni siquiera una línea de transmisión de un dipolo o una antena, cualquiera, en microondas, nosotros solo tenemos un puerto. E intentamos caracterizar cuál es la potencia que se da en la antena electromagnética para que suya resonancia y cuál es la energía que se da o que devuelve y se da reflejada. Nosotros aquí, o este lo podemos calcular directamente por la caracterización de la intensidad de la corriente. ¿Listo? Si nosotros pidiésemos un cuadripolo, que es un cuadripolo que nosotros tenemos dos voltajes, dos corrientes, es un cuadripolo. ¿Listo? Dos voltajes, dos corrientes, donde aquí tenemos el voltaje uno, aquí tenemos el voltaje dos. Ustedes observan que tenemos cuatro polos, cuatro conexiones. Cuando tenemos la conexión o la alimentación por línea de transmisión, nosotros pudiésemos decir que esto tiene una impedancia de entrada, es decir, ¿cuál es la impedancia? Si nosotros enviáramos una señal por acá de voltaje, una parte se transmite hacia el cuarto dos. Una parte me refleja. porque recuerden, los voltajes no son nada más que la variación de un campo eléctrico. ¿Listo? Y una parte de la potencia que empieza por el otro puerto se devuelve y otra parte se refleja. Este tipo de errores, por lo general, por su mismo nombre, reciben el nombre de cuadripolo. Y se caracteriza porque nosotros podemos caracterizar el voltaje uno y el voltaje dos como vector que nosotros pudiésemos alimentación por ambos sitios como las impedancias que se reflejan, impedancias que se transmiten, impedancias que se transmiten diríamos del cuarto dos al cuarto uno e impedancias que se reflejan en el cuarto dos. Y esto que ustedes observan ahí en ese cuadripolo es una caja negra que perfectamente puede ser una guía de onda puede ser una situación de números de transmisión, una avalación de transmisiones, etcétera, etcétera, en función de sus corrientes. Si nosotros pudiésemos hacer esto que es similar a lo que ocurre en la teoría de control, que nosotros sabemos que somos muy fuertes en la teoría de control ahí en la Universidad Nacional, pues nosotros inmediatamente pudiésemos caracterizar estas alteraciones. ¿Cómo caracterizaríamos estas situaciones? Es sencillo, es cierto que si ustedes calcularan el número uno por la multiplicación de matrices, nosotros diríamos que es que la columna diríamos que V1 debería ser igual a Z1, 1 por I1 más Z1, 2 por I2. ¿Bien? Entonces, ustedes tendrían eso claramente que el V2 sería igual a Z21 por I1 más Z1, Z22 por I2. Y nosotros diríamos que podemos caracterizar esto de manera automática. y es recuerden recuerden el valor y aquí lo que necesitamos es conceptualizar. La impedancia de lo que me diría es ¿qué tanta barrera tiene la carga a atravesar esta superficie? este valor del número uno. Si yo enviase un electrón por la entrada, ¿qué tan difícil sería que pasara de la salida? ¿Qué tan difícil sería que rebotara? ¿Cierto? Porque la suma de potencias debe ser igual a 1 o la potencia se debe mantener o la ley de conservación de la carga automática. Recuerden que dice que no se crea ni se destruye sino que se transforma ¿bien? Debería rebotarse en su conjunto de potencias. Si nosotros hacemos ese tipo de cosas pues olvidamos el farmacométrico y por medio de un simulador o por medio de un método numérico podemos caracterizar que se ocurre en el cuadrado. Tendríamos matriz de impedancias. Tendríamos matriz estudiar matrices ¿no? Matriz de impedancias. Tendríamos matriz de admitancias. En lugar de caracterizar las impedancias y mirar qué tanto el voltaje puedo trabajar qué tanta corriente puede pasar que esto lo pudiésemos hacer fácilmente y esto lo hacemos típicamente con las leyes de Kirchhoff ¿no? En realidad nosotros todos nuestros circuitos los manejamos con las leyes de Kirchhoff mientras que para los demás circuitos no sería tan probable. Entonces miremos las particularidades de estas las fiestas de impedancias de alimentación. ¿Por qué es fácil? Porque podemos hacer sumatoria de corrientes y de esta es igual a cero pero con una característica conocemos la alimentación de 1 y de 2 ¿y cómo calculamos de por ejemplo z1 1? z1 1 decimos ah pues z1 1 es i2 igual a cero ¿cierto? y calculamos el z1 1 que sería v1 sobre i1 entonces para hacer una prueba de estas que es la que hacemos típicamente los metores eléctricos de nuestra dejan el circuito abierto y calculan el z1 1 para calcular el z1 2 pues quitan la corriente de i1 desconecto conecto el voltaje número 2 y desconecto el voltaje número 1 y observo lo que ocurre ¿listo? y así sucesivamente que en la día real puedo hacer ese tipo de pruebas por ejemplo lo que les digo con un motor el motor en corte el motor en circuito abierto etcétera etcétera y caracterizar esto pero cuando empezamos a subir en microondas nosotros recordemos que nosotros lo que estamos haciendo es colocando una estructura doble UR la voy a dibujar que tiene una relación de 1 a 2 donde tiene una parte cubierta o una parte que tiene unos tornillos que tienen que acoplarse para que el medio guiado pueda transmitir aquí está la guía de onda llega a un destino y en ese destino viene efectivamente otra salida justo con un determinado espesor me permite conectarla ¿listo? y en realidad en ese medio guiado que es lo que yo estoy observando independiente de si la parte roja varía en sus dimensiones voy a intentar variarla aquí pues no pasaría nada por ejemplo si fuese estas variaciones pues nosotros pudiésemos calcular que le ocurre ese medio guiado versión es particular y es como alimentarla nosotros pudiésemos perfectamente cortar el voltaje aquí y poder cortar el voltaje al otro lado no porque nosotros no alimentamos por voltaje nosotros aquí estamos alimentando por onda aquí lo que estamos incidiendo e ingresando es un campo eléctrico estamos tomando una señal de luz no óptica aquí lo que tenemos es un diodo y este diodo envía la onda que llega al otro lado y al otro lado tampoco la podemos detectar con una fuente de medición como un multímetro y este tipo de cosas no la detectamos como otro diodo ¿listo? es decir tratamos esto como si fuese señales de luz que no tienen dos polos para manejarse así que lo único de nosotros podemos intentar es en función de entradas mirar cuántas se reflejó y cuántas se transmitió si nosotros podemos hacer eso en sentido en una dirección y en otra dirección pues nosotros perfectamente a lo que tenemos que acudir es a una relación de potencia ¿listo? la relación de potencia de entrada versus la potencia de potencia reflejada pues me dice que por la potencia de entrada y la potencia reflejada tenemos la misma corriente así que si tenemos la misma corriente vamos a tener una corriente de entrada y vamos a tener una corriente reflejada que es similar o que es igual porque solamente tenemos un solo punto de conducción en función de la carga así que nosotros lo que tenemos es una potencia reflejada esto se conoce como el voltaje más o el voltaje incidente se ve el voltaje menos que es el voltaje de la potencia reflejada para el caso de cuadripalos o para el caso de una línea de transmisión ustedes recuerdan que el gamma es efectivamente el voltaje menos o el voltaje menos que tiene en la línea de transmisión ¿listo? entonces aquí perfectamente está corriente que pueden cancelar y esta no es baja para la potencia transmitida entonces nosotros podemos decir inmediatamente que la potencia transmitida o si la realización de la potencia transmitida versus la potencia de entrada nosotros lo podemos hacer aquí pues también lo tengo mejor aquí al revés aquí reflejada aquí el incidente en cambio al signo lo mismo y eso efectivamente lo que me daría para la potencia transmitida ¿por qué lo detecté? pues porque el valor de gamma no puede ser mayor a 1 para la potencia transmitida sobre la potencia lógicamente incidente pues también vamos a tener un valor corto que vamos a llamar el voltaje de puerto 2 que se transmitió versus el voltaje de puerto 1 que ingresó y nosotros podemos calcular esto pues ya lo vamos a llamar el parámetro de dispersión de puerto 1 a 2 para dos polos únicamente este se podría aproximar al parámetro de puerto 1 y así sucesivamente es decir los parámetros de dispersión los podemos calcular los parámetros en función de los voltajes de entrada versus los voltajes de salida o voltajes refijados esto es lo que nosotros conocemos como los parámetros de dispersión e incluso los que decimos caracterizar para muchas variables hasta ahí tenemos alguna pregunta no señor yo no señor bien esto debe ser un repaso para ustedes creo que esto medianamente creo que ya se hizo y se vio en alguna teoría si eso es cierto pues ahora intentemos llevar eso a la vida real y la vida real es cómo podemos caracterizar las impedancias cierto que es lo que nosotros sabemos hacer como calcular las impedancias es decir la matriz de impedancia z que para una matriz de dos puertos pues sería solamente z1 z1 z2 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 o con la matriz de admitancia cierto que sería la matriz de impedancia inversa cómo intentar por medio de estas dos llegar a la matriz de parámetros que sería en realidad lo importante y para poder intentar hacer eso pues lo primero que tenemos que hacer es generalizar la matriz de impedancia o sea la matriz de impedancia generalizada lo que me dice es efectivamente que nosotros podemos calcular todas las impedancias de los puertos desplazados de los puertos de calidad es decir si nosotros tenemos n puertos puerto 1 puerto 2 puerto n n puertos de entrada nosotros también podríamos tener n puertos de salida es decir aquí pudiéramos tener una matriz z1 z2 z2 znn puede incluso no ser cuadrada y multiplicarla por las corrientes y 1 y 2 y n esto es lo que nosotros llamaríamos una red de n puertos con las que acabamos de observar en la figura número 2 por ejemplo para mi caso aquí tendríamos 4 puertos de entrada perdón 4 puertos de salida y los de entrada en total serían 6 independientemente de que tenga esos 6 también voy a tener una relación muy alta y aquí pudiese generalizar y nuevamente decir que esto es z por ¿cómo puedo hacer esos cálculos? nuevamente les digo para poder calcular los parámetros z lo primero que digo es pongo en cortocircuito cada uno de los puertos lo que pongo en cortocircuito cada uno de los puertos en cortocircuito cuánto me va a hacer eso es la idea real cuando tengo motores de líneas circuitos etcétera pero cuando tengo circuitos de microondas no es posible hacer eso porque mis elementos de medición no me lo permiten esto nunca me lo van a permitir y esto me da paso para que y también me permita calcular y por si conozco z conozco y o si conozco y conozco z con la condición de que si conozco y puedo caracterizar tantos puertos como quiera y por qué esto es tan beneficioso es muy beneficioso para mí porque yo dejo de pensar en el valor de mi beta en el valor de mi AL en el valor de mi W dejo de pensar en muchas variables y me concentro en lo que madera mente de mi beta este es un método que funciona inicialmente bastante bien cuando yo tengo la posibilidad de medición cuando yo tengo esa posibilidad pues tengo muchísimas soluciones y todas de ellas valgaderas pero cuando paso a la caracterización por el video de campos elécticos y campos magnéticos la cosa no funciona tan bien y que es eso de no funciona tan bien pues efectivamente nosotros lo que decimos es colocamos aquí un una caja negra ¿listo? y le voy a decir que voy a alimentar esa caja negra no conozco su forma geométrica su valor aumentó demasiado y supongamos que alimentamos con dos puertos de entrada y tenemos dos puertos de salida entonces claro cuando ustedes dicen venga ¿cuántos puertos hay? tenemos cuatro puertos ¿listo? esos cuatro puertos nosotros vamos a tener que el puerto uno y el puerto son de entrada el puerto tres y el puerto cuatro son de salida ¿por qué lo coloco de cuatro puertos en el ejemplo? porque esto va a ser el primer aspecto plazo y lo que intentamos es mirar qué ocurre con la potencia entonces nosotros decimos ¿cuántas posibilidades hay? la primera para que entendamos el concepto si aquí hubiese un voltaje incidente la primera es que del puerto uno ¿cuánto pasa al puerto tres? del puerto uno ¿cuánto pasa al puerto cuatro? del puerto uno ¿cuánto pasa al puerto dos? y del puerto uno ¿cuánto se devuelve al puerto uno? es decir ¿cuánta potencia no fue transmitida? si eso estuviese en función de voltaje nosotros lo que estaríamos diciendo es que tendríamos un parámetro S1 uno de potencia que me diría en una matriz del puerto uno ¿cuánto se devuelve al puerto uno? del puerto uno ¿cuánto se devuelve al puerto dos? del puerto uno ¿cuánto se transmite al puerto tres? del puerto uno ¿cuánto se transmite al puerto cuatro? independientemente de eso independientemente de por ejemplo si hubiese sido una sola entrada y tres salidas el orden se mantiene así que la matriz se convierte en un método numérico para mí supremamente fácil de mancar si hiciésemos eso con cada uno de los puertos ustedes evidentemente van a notar que puede pasar lo mismo si entro por el puerto dos ¿cuánto se va al puerto tres? si entro por el puerto dos ¿cuánto se va al puerto cuatro? si entro por el puerto dos ¿cuánto se va al puerto uno? y si entro por el puerto dos ¿cuánto se devuelve al puerto dos? eso es lo que llamaría el S21 S22 S23 S24 y aún así tomando en cuenta que alguna de la potencia que se va a reflejar ¿cierto? porque aquí si entro al puerto tres y algo se ha reflejado el puerto tres a los demás pues yo tengo que hacer una caracterización también del puerto tres suponiendo que hay una potencia de entrada así ese puerto se va a dar salida y yo digo ah bueno pues del puerto tres ¿cuánto se puede al puerto uno? al puerto dos al puerto tres y al puerto cuatro y ahí me salía S31 S32 S33 S34 y en ese orden de ideas pues también me lo da color azul el puerto cuatro podría hacerlo empezar a transmitir a todos los demás puertos y a cuanto se aflaja se refleja y tendría S41 S42 S43 y S44 como en función de las diferentes esto que ustedes ven aquí nosotros lo llamamos la matriz de dispersión S pero la matriz de dispersión S tiene una pequeña diferencia y una relación a la vez con la matriz de inferencias Z y es lo siguiente supongan que si nosotros sentamos por acá con un valor a uno con un valor a dos con un valor a tres con un valor a cuatro cuyos valores tenemos de uno de dos de tres y de cuatro como la caracterización o la normalización ojo ustedes dirán ¿qué es la normalización? Sí miren en este puerto de entrada yo tenía una impedancia de línea a esto lo llamo la impedancia de entrada del puerto uno a esto lo llamo la impedancia de entrada del puerto dos la impedancia de entrada del puerto tres la impedancia de entrada del puerto cuatro que si una es 50 la otra es 70 la otra es 20 y la otra es 100 pues las impedancia de una impedancia totalmente diferente se van a afectar directamente mi valor del circuito así que en realidad uno lo convence a normalice el montaje de entrada por su impedancia de entrada en la parte de uno el valor de uno me dice a bien como es la onda reflejada todos los que sean A van a ser incidentes y todos los que sean B van a ser reflejados pues me quedará de menos sobre la raíz de Z y esto es básicamente lo que yo podría calcular con los valores de los S1-1 quiere decir que el S1-1 pues se dice que a la función de los valores de las locales incidentes y de los valores que nos dejamos aquí en lo que está en rojo estaría en lo que voy a encerrarme en negro estaría la forma geométrica que yo quiero trabajar independiente de lo que yo quiera sacar ahí está mi forma geométrica y se convierte en los parámetros de scattering en magnitud en los valores a tomar que es lo que acostumbró el día pues puede tener cualquier tamaño por lo general lo calculo en dB y esa es la razón fundamental por la que ustedes lo observan en un simulador en dB por ejemplo supongamos que lo que nosotros necesitamos calcular sea un ciltro ¿listo? entonces si nosotros suponemos que lo que nosotros necesitamos calcular por ejemplo es un filtro donde nosotros tendríamos la siguiente caja pongamos que es un filtro podría ser que tomémoslo pasa banda ¿bien? y se ponga en lo siguiente es pasivo ¿no? la mayoría de los filtros son pasivos y no tienen absolutamente ningún ningún valor que no vamos a tener en cuenta su forma geométrica sino vamos a graficar sus parámetros esos si nosotros tomásemos que este es el valor del S11 y este es el valor del S21 y tuviésemos las siguientes gráficas nosotros pudiésemos decir que esto sería un filtro en dB y tiene el siguiente comportamiento entonces nosotros vamos a nombrar a este valor el S11 en magnitud ya esto vamos a nombrar el S12 o S21 en magnitud bien que lo que me intentaría decir es lo siguiente supongan que aquí tengo una frecuencia 1 aquí tengo una frecuencia 2 y como es de esperar aquí está menos 3 dB en análisis yo lo que estaría diciendo en esta curva es que por debajo del menos 3 dB la la cantidad de potencia que yo estoy enviando cierto que se refleja es casi nula si casi nula la cantidad de potencia que se me refleja y a la vez la cantidad de potencia que es transmitida es máxima pues aquí yo puedo que se me refleja